Muchas gracias Teisa, estoy muy contento de estar acá con ustedes, así que bueno, vamos a ver, preparé una presentación que yo creo que nos debería dar unos buenos minutos de preguntas, así que espero con ansiedad ese momento de las preguntas de la audiencia. Entonces, bueno, muy bien, entonces si quieren voy empezando, la charla de hoy que voy a dar es cómo generar valor de manera sostenible o sustentable con la ciencia de datos. Muy bien, entonces empiezo por presentarme, yo soy economista, tengo un doctorado en economía, pero desde hace varios años me dedico a la ciencia de datos. Llevo más de 20 años haciendo modelos estadísticos, econométricos y en Machine Learning. Hace poquito le contaba a alguien que en 2008 tuve la oportunidad de vender un primer paquete de modelos, en esa época programábamos en Python, de modelos de series de tiempo. Llevo más de 10 años en la industria, liderando, y más de 8 años liderando equipos, ayudando empresas a crear estrategias de datos que ayuden a generar valor de manera sostenible. Y he estado en distintos sectores, fintech, banca tradicional, telco, turismo, hospitalidad. Y es algo que he disfrutado mucho, estar moviéndome entre sectores, lo he disfrutado mucho porque me ha ayudado a entender que aunque son problemas muy distintos en cada sector, al final estamos terminando de resolver los mismos problemas. Son problemas de negocio muy bien estructurados y muy bien entendidos. He escrito, voy a decir que un libro y medio sobre ciencia de datos, el primero, Analytical Skills en 2020, los dos para O'Reilly. Este es un libro que tiene mucho que ver con la charla de hoy. Es un libro diseñado para que los científicos de datos aprendan a tomar mejores decisiones en sus organizaciones, de moverse de lo descriptivo a lo predictivo y a lo prescriptivo. Y el año pasado empecé a trabajar en un nuevo libro que espero acabar en agosto, que es más sobre técnicas específicas para que los científicos de datos seamos más productivos. Actualmente me dedico tiempo completo a terminar el libro, que espero, como les decía, que estén en agosto. Y adicionalmente todavía tengo mis aventuras en la industria privada como consultor independiente en temas principalmente de fintech y cripto. Bueno, ese soy yo. Si quieren, saltamos de una vez a la charla. Entonces, déjenme empezar por esta charla. Uno ve la, primero que todo, agradezco y felicito nuevamente el trabajo de Data Day. Las charlas son magníficas. Y siento por momentos que esta charla, uno ve la agenda y se siente como, ¿de qué va esto? Son charlas muy técnicas, muy aplicadas. Y déjenme tratar de explicarles por qué siento que esta pregunta es muy importante. Entonces, yo llevo más o menos unos 6, 7 años tratando de entender una serie de preguntas. Primero, ¿qué hace la ciencia de datos? Básico, todos, estoy seguro que lo hemos respondido. Cada vez que nos preguntan qué hacemos, damos una definición. Hay muchas, yo voy a dar otra en un par de láminas. Segundo, ¿por qué una compañía quisiera crear y crecer e invertir un equipo de ciencia de datos? Por supuesto, ¿qué valor real y el énfasis en la palabra real trae la ciencia de datos a las compañías? Una pregunta que yo creo que vale la pena que todos nos hagamos es, ¿somos algo más que una moda pasajera? ¿Que un boom o que un hype? Yo creo que hemos gozado en los últimos 5 o 10 años de un boom en donde esencialmente nos dieron carta blanca para hacer cosas. Y yo creo que la crisis en la que el mundo ha estado transicionando desde el año pasado y este año, con muchos despidos en todas partes, nos está haciendo replantearnos y a las empresas replantearse si la ciencia de datos y los equipos de ciencia de datos realmente son necesarios. ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para que un equipo de ciencia de datos sea exitoso en una organización? Y una última pregunta que es muy reciente porque he estado pensando mucho sobre esto y vamos a hablar un poco en las últimas láminas sobre esto, es ¿cómo nos va a afectar la transformación actual de inteligencia artificial? De los llamados modelos grandes de lenguaje. No sé si la traducción exacta es esa, Large Language Models, pero seguramente les suena a ChatGPT, BART, etc. Entonces vamos a hablar un poco de esto y voy a empezar con la primera pregunta. Voy a empezar con, ¿qué hace la ciencia de datos? Y déjenme tratar de decir por qué empiezo con esta pregunta. Cuando a uno le dicen, no sé si yo les pregunto, ¿qué valor genera un carpintero? Eso es lo primero que tiene que hacer, es preguntarse, ¿qué hace un carpintero? Pasa mucho en las compañías en donde se hacen producto, que tenemos un producto y es ¿qué valor le generan al cliente ese producto? Entonces empecemos por eso. ¿Qué hace la ciencia de datos? No es la definición. Hay muchas definiciones. Seguramente ustedes han visto diagramas de Venn con tres círculos, con cuatro o cinco círculos, conjuntos, etc. Pero la definición más general que aplica a todos los temas que estamos tratando acá y otros es un conjunto de herramientas. Y por ahí digo que son analíticas, estadísticas, aprendizaje de máquinas y programación, que sirven para extraer información. Conjunto de herramientas que sirven para extraer información. El énfasis es información o insights. Es la otra palabra que utilizamos mucho en este mundo, que es extraemos información o insights de los datos. Pues eso es la ciencia de datos. Creo que esta definición no debería generar mucha controversia. Es muy general y no la puedo volver más específica dependiendo de si estamos haciendo política pública, como varias de las presentaciones que se han dado acá. El tema de Sports Analytics, el tema de Fintech, etc. Muy bien. Entonces acabamos de decir que la ciencia de datos son técnicas para extraer información de los datos. Para mí de acá se desprende que el valor de la ciencia de datos tiene que ser el valor de esa información que extraemos de los datos. Y acá hay un salto que no es tan directo como el anterior, que es que el valor de la información es la capacidad de tomar mejores decisiones. Y este salto para algunas personas es medio obvio, para otras personas he encontrado que no es tan obvio. Pero el ejemplo que yo siempre doy es, y además hay una literatura sobre cuál es el valor de la información, es cuánto está uno dispuesto a pagar por esa información. Cuánto está dispuesto a pagar para saber si va a llover o no va a llover. Por ejemplo, un ejemplo es, me voy de vacaciones. Cuánto está dispuesto a pagar para saber si va a haber un huracán o no va a haber, si va a pasar un huracán o no va a pasar un huracán en la época de huracanes. Entonces el valor de la información es la capacidad de tomar mejores decisiones. Énfasis en decisiones. Y esto nos lleva a lo que para mí es el punto focal de la ciencia de datos. Y es algo que yo he tratado de internalizar de manera muy profunda y que trato de internalizar tanto en mis stakeholders como en las personas que han estado en equipos míos, en los equipos que he tenido la fortuna de liderar mejor. La ciencia de datos crea valor al permitir tomar mejores decisiones. Déjenme lo repito. La ciencia de datos crea valor al permitir tomar mejores decisiones. Si nosotros tenemos ese ADN internalizado y lo vendemos con nuestros stakeholders a nuestras compañías, a nuestros equipos, a nuestros colegas, siento que es el primer paso para poder empezar a generar valor de manera sostenible. Entonces hasta acá, por lo menos, si están de acuerdo con todo lo que he dicho, por lo menos ya tenemos claro lo que deberíamos tratar de hacer como nuestra estrella polar, nuestra estrella del norte, hacia dónde debemos ir. Pero no hay mucha más, no hay recomendaciones de cómo hacerlo. Entonces hablemos de decisiones. Hablemos de la anatomía de una decisión. Y acá es el gráfico que tengo a la derecha. La decisión normal que se toma, son decisiones bajo incertidumbre y tal, les doy ejemplos, que tienen esencialmente cuatro componentes. Tienen una serie de acciones o palancas, que son lo que nosotros como tomadores de decisiones debemos escoger. Hay varias alternativas. Esas acciones o palancas generan una serie de consecuencias. Como pueden ver acá, cada uno de estos puntos, estos nodos, apunta a distintas, por ejemplo, este nodo apunta a esta consecuencia, esta consecuencia, esta consecuencia. Afortunado o desafortunadamente, ese mapeo de acciones a consecuencias no es único. Y esa no unicidad, por llamarlo de alguna forma, está asociada con la, o depende de la incertidumbre asociada al problema en particular. Y al final de esas consecuencias, se desprenden unos resultados. Ahora voy a dar un ejemplo muy preciso, muy específico, para que no quede como en algo tan abstracto. Al final, las organizaciones con las que trabajamos están preocupadas por los resultados, los KPIs, las métricas que nos interesan. Pero hay una serie de etapas en esa decisión que generan, esos resultados. Entonces, el ejemplo típico, el que estaba platicando hace poco es, quiero hacer una dieta. Entonces, digamos que uno no empieza con la acción, sino uno empieza con el KPI, con la métrica. Quiero bajar de peso. O algo más reciente para mí. Quiero mejorar mi tiempo en el medio maratón. Entonces, el KPI es el tiempo en el medio maratón. ¿Qué tipo de acciones tengo disponibles? El plan de entrenamiento, la dieta, por supuesto, qué tanto duermo o no duermo. Desafortunadamente, yo puedo tomar decisiones sobre cada uno de estos. Digamos, el plan de entrenamiento. Yo puedo decir correr cinco días a la semana. Nada de correr cinco días a la semana no garantiza que yo mejore mi tiempo. Depende de una serie de consecuencias que no están desafortunadamente bajo mi control. Dependen. Y ahí es donde está la incertidumbre asociada al problema. Entonces, este ejemplo que les acabo de dar, muy básico, estoy convencido que aplica para la mayoría de decisiones relevantes en nuestras vidas y en las organizaciones. Si entendemos esta anatomía de las decisiones, siento que podemos avanzar mucho en cómo generar datos, valor en los datos, con la ciencia de datos. Entonces, déjenme, sigo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Teniendo en cuenta esta anatomía o esta arquitectura de las decisiones, ¿qué debería hacer la ciencia de datos como mínimo? Para mí estos son los puntos mínimos en los que tenemos que trabajar de manera consistente. Entonces, número uno, incertidumbre. Esta incertidumbre asociada. Cada problema tiene una incertidumbre asociada. En el caso que les acabo de dar es, yo puedo correr cinco días a la semana, pero eso no garantiza que yo vaya a mejorar mi tiempo. Depende de una serie de cosas que están fuera de mi control y eso genera incertidumbre. Entonces, lo que es interesante para nosotros como practitioners, como gente que utiliza la ciencia de datos y el aprendizaje de máquinas, es que el aprendizaje de máquinas son modelos predictivos. Entonces, el machine learning nos ayuda a navegar un mundo incierto. Y entre mejores modelos predictivos tenemos, mejores predicciones podemos hacer y podemos navegarla de una manera más eficaz. Entonces, como mínimo, deberíamos estar pensando en la incertidumbre asociada a esas decisiones que son relevantes para nuestra compañía, para nuestra organización, para nuestros stakeholders. Y eso siento que ya lo estamos haciendo. Punto número dos, me regreso. Entonces, punto número uno era trabajar con la incertidumbre. Punto número dos, trabajar con las métricas. Entonces, es algo que yo llamo, bueno, algo que se conoce como diseño de métricas. ¿Qué es diseño de métricas? Entender cuáles son los KPIs que nos interesan y descomponer esas métricas en submétricas que sean accionables y relevantes. Hay unas métricas que nos interesan de altísimo nivel como los ingresos de la compañía, pero esas métricas no son directamente accionables. En cada uno de los equipos en los que nosotros estamos embebidos y trabajando, hay una serie de submétricas que sí podemos accionar. Hay un capítulo dedicado exclusivamente a esto en el nuevo libro. Es un tema súper interesante y además que nos puede llevar muy relativamente simple de aprender y nos puede llevar muy lejos en el impacto que tienen los equipos de ciencia de datos. Y tercero, medición de incrementalidad de las palancas. Yo decido si corro cinco días o cuatro días o siete días a la semana y dependiendo de eso, tengo unos resultados. Al final corro el medio maratón y el medio maratón me da un tiempo. La pregunta es, ¿el tiempo del medio maratón se debió causalmente al plan de entrenamiento que tomé? O déjenme cambio esta frase. Otra forma de plantear esto es, ¿el plan de entrenamiento que escogió Daniel fue incremental para su performance en la carrera? Si logro hacerlo, pues de ahora en adelante voy a seguir entrenando de esta forma. Si no, pues no sé, realmente no sé si fue incremental o no. Es la tercera que yo diría que es como mínimo lo que podemos hacer. ¿Y por qué digo como mínimo? Siento que está dentro, ya está, estas tres ya están dentro de nuestra caja de herramientas. Pensamos muchas veces que nuestra caja de herramientas es solo programación y machine learning. Pero hay mucho más que eso. No solo entre programación y machine learning, sino diseño de métricas, causalidad, etc. Entonces, y cuando digo como mínimo estoy dejando por fuera muchas otras cosas que ya hacemos, como hacer dashboards, como responder preguntas un poco más analíticas. Todo eso ya lo estamos haciendo. Digamos que eso es como nuestro business as usual. Esto está por fuera un poco de nuestro business as usual. ¿Cuál es mi opinión personal sobre esto? Siento que hoy en día nos enfocamos mucho en uno, en machine learning, que está bien. Muy poco en diseño de métricas. Y a excepción de experimentos, de A-B test, nada en tres, salvo ciertas organizaciones. Muy bien. Ahora déjenme pasar al siguiente tema que es... Hay algo que hace bien difícil nuestro trabajo. Y es que el valor no depende exclusivamente de nosotros, de los equipos de ciencia de datos. Depende de lo que yo llamo una función de producción de valor. ¿Qué es la función de producción de valor? El valor depende, por supuesto, de los datos, de lo que hacemos nosotros como científicos de datos y de lo que hacen nuestros stakeholders. Entonces, déjenme ir uno por uno en estos. Entonces, primero los datos. Voy a dejar la función de producción al final. Primero los datos. Acá quiero rescatar muy rápidamente el trabajo que hacen los ingenieros de datos. Siento que los ingenieros de datos están muchas veces a la sombra de la organización y son absolutamente fundamentales. Son la columna vertebral de una estrategia de datos efectiva en cualquier organización. Hay que sacarlos de las sombras y darles el valor que tienen un rol fundamental. Segundo, todo lo que hacemos en ciencia de datos, que son de las cosas que ya hablé un poco, tanto del business as usual como de lo que yo pensaría que es lo mínimo dado a nuestra caja de herramientas que acabo de mencionar. Y tercero y muy importante, es que el valor, las decisiones casi nunca las tomamos nosotros, los científicos de datos. Las decisiones casi siempre las toman nuestros stakeholders. Así que el valor que generamos nosotros depende críticamente de que nosotros logremos que nuestros stakeholders tomen las decisiones recomendadas que salen de nuestros análisis, de nuestros medios, etc. Y esto casi siempre es cierto. Cuando no es cierto, cuando nuestro stakeholder, y pasa mucho, por ejemplo, un tema de real time, por ejemplo, antifraude, cuando la decisión se automatiza, es un servicio ya automático, entonces no dependemos del stakeholder. Toda la parte de stakeholder management viene antes para convencerlos que este motor de decisiones antifraude, por ejemplo, en real time, se pueda automatizar. Pero al final siempre dependemos de nuestros stakeholders, que son los dueños de las métricas que nosotros también queremos optimizar. Entonces, estos son los inputs, y está la función de producción. La función de producción, pues, depende de soft skills que desafortunadamente, a los que desafortunadamente no le ponemos mucha, mucho, mucho, mucho interés, mucha preocupación. Persuasión, influencia, negociación. Yo me acuerdo mucho, hace unos años, en una compañía en la que trabajé, que decían, un científico de datos exitosos es aquel que logra influenciar la toma de decisiones basada en datos, data driven. A mí al principio, en esa época, me gustaba esto, pero me parecía que era apuntar muy bajo, porque yo lo que quería era pasar de la descripción a la prescripción. Yo quería optimizar decisiones. Yo quería automatizar decisiones, como en el caso de antifraude. La verdad es que el noventa y tanto por ciento de las decisiones en las empresas se toma de manera no automática con seres humanos. Así que tenemos que aprender a persuadir, de incluir y negociar. Hablamos muy rápidamente de eso. Entonces, ¿cómo podemos influenciar las decisiones? Por supuesto, si tenemos poder efectivo, es mucho más fácil. Si hay un chief data analytics officer, o un chief data science officer, o un chief AI officer, si hay un representante en el comité ejecutivo, eso nos da más poder efectivo. Desafortunadamente, la mayoría de las acciones que yo conozco, las que he trabajado, no lo tienen. Tienen cargos muy senior, pero no a ese nivel. Entonces, si no tenemos eso, ¿qué podemos hacer? Tenemos que convertirnos en mejores storytellers, aprender a contar historias. Tengo dos capítulos en el nuevo libro sobre esto porque siento que es una de esas áreas en las que yo, por lo menos, al día de hoy, sigo teniendo muchas áreas de oportunidad y cada vez que logro mejorar un poco, veo que mi productividad como científico de datos y como líder mejora un poco. Tercero, y realmente debía ser lo primero que está en esta lista, es expertise. Siempre repito que debemos saber tanto del negocio como nuestros stakeholders. Saber tanto del negocio como nuestros stakeholders. Solo si tenemos expertise, ganamos credibilidad. He visto científicos de datos que dedican semanas a un proyecto súper importante y con mucho impacto. Llegan, presentan y los números no tienen sentido desde el punto de vista de negocio. Los ingresos dan un orden de magnitud de arriba o abajo. Ahí perdimos toda la credibilidad. Todo lo que hicimos se perdió por no vivir el negocio. Tenemos que vivir el negocio día a día. Por supuesto, transparencia, confianza y por supuesto empatía y resiliencia. Y lo que quiero realmente resaltar es que tenemos que aprender a ser vendedores. A mí me encantan, los he sufrido mucho, pero también me encanta aprender mucho de los vendedores, por ejemplo, de plataformas de datos que constantemente nos contactan por LinkedIn y nos llaman incluso. Tienen una resiliencia y empujan, 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 empujan. Tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que realmente aprender a hacer eso para entrar en esas capas que tienen nuestros stakeholders. Bueno, muy bien. Entonces, en resumen, hasta acá, ¿qué he dicho? La ciencia de datos crea valor mejorando las decisiones de la organización. Eso sugiere que deberíamos cambiar el foco de lo técnico a las decisiones. A todos nos encanta lo técnico, pero lo técnico solo nos compra un pedacito. Todo lo demás de impacto viene con todo lo que sigue. Tenemos que entender el negocio tan bien como nuestros stakeholders y algo que yo siempre le digo a la gente que ha estado en mis equipos es tenemos que conocer lo mejor que nuestros stakeholders. Tenemos unas herramientas que ellos no tienen. Tenemos los datos, tenemos las métricas, descomposición de métricas. Tenemos que entender. Entonces, siento que tenemos que conocer lo mucho mejor que ellos. Por supuesto, entender cuáles son las decisiones estratégicas de nuestro negocio. Cada empresa, cada organización toma cientos de decisiones diarios y muchas veces no deberían estar en nuestro foco. ¿Cuáles son las que generan más impacto y que no tienen tanta complejidad? Hay un balance muy fino entre impacto y complejidad. Ya entrando a la anatomía de las decisiones, si no conocemos las métricas que están optimizando, que le preocupan a nuestros stakeholders, si no conocemos las palancas, no conocemos la incertidumbre asociada a esa decisión, pues va a ser muy difícil. Tenemos que conocer perfectamente internamente la arquitectura de esas decisiones estratégicas. Y finalmente, y digo finalmente, suena como lo más fácil, pero no solo, probablemente es lo más difícil y además lo más importante, tenemos que dominar esa función de producción de valor. ¿Cómo se hace eso? Invirtiendo en desarrollo de soft skills. Y eso debería ser una tarea en la que yo por lo menos me embarco diariamente y me frustro diariamente porque es bien, bien difícil trabajar en estos soft skills que son críticos. Muy bien. ¿Cómo medimos si una organización es incremental? Eso es algo que yo hago siempre que lidero equipos y lo platico y lo comento con la gente de mis equipos es realmente estamos generando valor, realmente somos incrementales. Entonces, ¿qué es incrementalidad para mí? Incrementalidad es una función que depende de características de la organización, la cultura, la organización, la jerarquía, la forma como se organizan, la comunicación, etcétera. Y si tenemos ciencia de datos o si no tenemos ciencia de datos. manteniendo todo lo demás constante que es la organización. Si esta incrementalidad nos da negativa, hay que iterar. ¿Y por qué digo que hay que iterar? Es mucho más fácil que nosotros cambiemos y nos adaptemos a la organización a que la organización se adapte a nosotros. Yo me he frustrado muchas veces en el trabajo pensando que eso se puede hacer. No, uno tiene que adaptarse a la organización y buscar como sus vendedores que me mencionaba hace un rato, la mejor forma de entrar y persuadir e influenciar y hay todo lo demás. Estoy simplificando mucho, pero para mí esto es súper importante. Tenemos que estar constantemente midiendo nuestra incrementalidad. La ciencia de datos, el producto que vendemos es medición e impacto a partir de los datos. Es mucho que a veces no vivimos esos valores internamente que estamos vendiendo. Tenemos que medir constantemente nuestra incrementalidad. Muy bien. siento que nos queda algo de tiempo todavía, aunque ya hice dos y tres. Igual ya estoy a punto de acabar. Déjenme termino con una serie de reflexiones sobre el contexto actual de la inteligencia artificial. artificial. espero que todos conozcan este lenguaje, las LLMs o modelos grandes de lenguaje o Large Language Models, ChatGPT, Bar de Google y una serie de otras cosas que han salido por ahí que están saliendo y que van a seguir saliendo. cuál es el impacto de estos modelos grandes de lenguaje que hoy en día se llama inteligencia artificial y el futuro de lo que nosotros hacemos de la ciencia de datos. Yo tengo acá un conjunto de cuatro, una lista de cuatro opiniones personales que ordené porque tan controversiales son. La primera opinión personal es que la inteligencia artificial va a tener un impacto importante en la forma como hacemos ciencia de datos. Creo que no es muy controversial porque es demasiado general, no estoy haciendo predicciones muy precisas, muy riesgosas. Nos va a impactar. Creo que sobre ese tema estamos todos de acuerdo, no sabemos cómo. La segunda opinión en términos de qué tan controversial es, es muchas de las tareas actuales que nosotros desempeñamos van a estar automatizadas en, no arriesgar a decir que en menos de cinco años. Por eso es menos controversial porque cinco años, hoy en día cinco años se siente lejísimos, es como por supuesto que va a suceder. Hace un año, cinco años se sentía como una predicción en mi opinión bastante arriesgada. El mundo cambió mucho del año pasado a este año, está acelerándose muy rápidamente. La siguiente opinión personal es que nuestros stakeholders van a poder ejecutar directamente sin nuestra intermediación muchas de las tareas que hacemos actualmente. Imagínense a nuestro stakeholder hablando con uno de estos modelos diciéndole ok, ahora sácame esta información grafícame esto, llévate estos datos, haz este modelo, dame una predicción. Sin saber de modelo, sin saber todo lo técnico, nuestros stakeholders no lo van a hacer, pero simplemente ellos dan una serie de instrucciones y estos modelos de lenguaje natural las ejecutan. Yo creo que eso va a pasar muy pronto. De hecho, yo estoy bastante sorprendido cada vez que utilizo ChatGPT para programar. Quedo impactado lo maravillosa que es esa interfaz, es que es una conversación con un ser humano, con algo que parece ser como un ser humano tan inteligente como nosotros. Y la más controversial es que si no evolucionamos lo que nosotros hacemos, nuestro job description, yo creo que vamos a desaparecer. La ciencia de datos, la ingeniería de datos, el data analytics va a desaparecer si no la evolucionamos. Siento que muchas de las cosas que hacemos actualmente son fácilmente automatizables con la tecnología actual. Ni siquiera sé qué va a pasar en el resto de este año que está lleno de cosas o en los siguientes años. Y eso me lleva a la pregunta que yo me estoy haciendo constantemente y que creo que es natural que todos nos hagamos. ¿Qué podemos hacer hoy que la inteligencia artificial de hoy no puede hacer? ¿Y qué podemos invertir hoy que probablemente la inteligencia artificial no va a poder hacer en unos años? Y hay muchas cosas. Esta misma pregunta se la están haciendo sectores en el área más creativa, diseñadores, escritores, guionistas, desarrolladores de software clásico y siempre decimos que la capacidad creativa, etcétera, yo creo que es muy importante. Pero en particular para lo que nosotros hacemos, los científicos de datos, siento que es uno, pensamiento lógico y analítico. La inteligencia artificial de hoy es un modelo de los grandes de lenguaje. Hoy a veces se sienten que son lógicos y analíticos pero realmente no lo son. Entonces, y ahí siento que tenemos mucho espacio que todavía se puede aprovechar y hay que invertir en ese conocimiento. Y el segundo es causalidad e incrementalidad. Yo creo que si me tuviera que arriesgarme y no es un riesgo que yo estoy tomando sino que expertos en esto, el mismo Joshua Benjo, uno de los padres de la inteligencia artificial, dice que la frontera realmente hacia la inteligencia artificial general es la causalidad. Y hay un trabajo bien interesante sobre esto. Yo siento que si trabajamos en esto hoy en día podemos realmente evolucionar lo que nosotros hacemos, nuestro job description para que podamos seguir generando valor de manera muy sostenible utilizando todas estas tecnologías a nuestro favor en el futuro. que si trabajamos en el futuro. Gracias por ver el video.